Hola, acompáñenme en otro recorrido más en la tienda de segunda mano. Los colores de tag con descuento son el blanco, verde, amarillo con un 50% de descuento. En esta ocasión voy a comenzar por la ropa. Encontré este jacket que me encantó. Estaba a $7.99 y tiene una vibra así como de vaquero que es una de las tendencias para este año. También tenemos este blazer de la marca Brooks Brothers. Este salía a $7 y es de excelente calidad. Esas piezas son caras cuando las compras nuevas y hasta usadas. Este blazer me encantó por el color y tenía un precio de $3.99 así que está fantástico el precio. Este otro es como corduroy y este tenía un precio de $9.99 y era de la marca Loft. Y este otro como vintage, miren qué precioso. Este me encantó, el color está divinísimo. Estaba a $5.99 nada más. Vamos al área donde están los chalecos. Encontré este que me encantó porque tiene toquecitos así como rojos. Me encantó que estaba hecho de buenos materiales como lana. También tenemos este por aquí que este ya lo había visto la vez anterior que vine. Todavía estaba disponible y estaba a $4.99. Este chaleco me encantó por la tela que tenía así como ese estampado con colores neutrales. Estaba a $4.99 y era de la marca Tahari. Lo que me estoy enfocando últimamente es en comprar ropa de calidad, de buenos materiales como esta de acá que es de seda, 100% seda. Estaba a $4.99 y es un chaleco con unos detalles y una pedrería preciosa. Me encantó ese, súper única esa pieza. Este otro acá me encantó por los colores. Estaba a $5.99. Y bueno, seguimos ahora con este jean. Este es de Gap y me encantó el estilo que era como de estos que quedan anchitos. Y estaba a $12.99. Lo único que no me gustó es que tenía como los rotos así como en la parte del frente. Y este sí que me encantó de buen material, 100% lino, de la marca Eileen Fisher. Sí, y este estaba a $14.99. Es un pantalón que para esta temporada de primavera y verano, un éxito. Este blazer de Armani que estaba a $10 con el descuento del día. Así que está perfecto. Y miren esta hermosa cartera, chicas, de la Dun & Bourke. Este estaba precioso. Estaba a $44. Ese color está divino y el material así como con esa textura me fascinó. También tenemos esta de acá que estaba a $4.99 y es como de estas carteras así vintage. Esta la estaba mirando como para Valentina para la playa. Está preciosa. Es una carterita de niñas. Esta va a $2.99. Por aquí también encontré esta coach que está preciosa. Esta estaba a $29.99. Y cuando vengan a poner ese tag rojo en descuento, ahí es que todo va a estar mucho más económico. Así que voy a estar pendiente de eso. También estaba esta de la Dun & Bourke. Pero el color no me encantó. Por aquí también tenemos más carteras. Esta azul me encantó ahora. Se están usando mucho las carteras grandes así como estas. Esta tenía un precio de $7.99. Creo que el precio es perfecto. Y lo bueno y lo positivo de estas carteras grandes es que te cabe de todo. Esta creo que era reversible. Por aquí tenemos esta que es como de la marca Puma. Es como más deportiva. Y esta tenía un precio de $14.99. Por aquí vemos esta que es más de playa. Me encantó el precio porque estaba a $5.99. Y los colores están preciosísimos. Esa cartera con un outfit así completamente blanco se tiene que ver bien bonito. También vi esta de nuevo que es la coach pequeñita. Es bastante pequeña. Así que no sé, esa no me gustó mucho. También tenemos por aquí más carteras verdes. Esta es de Raffia. Tenía un precio de $7.99. Y por aquí tenemos esta otra que estaba solamente a $3.99. Por aquí agarré esta porque me encantó el estampado de palmeras. Estaba preciosa. Y tenía un precio de $3.99 nada más. Estas carteras para ahora, para verano, un palo. También tenemos esta que estaba a $9.99. También era de Raffia. Y vamos a seguir con esta otra cartera que es de la marca Coach. El único detalle de esta era eso, que estaba pintada. Pero estaba solamente en $7 porque tenía el descuento del día. Y por aquí tenemos esta que recuerdo cuando se estaban usando mucho estas carteras. Que eran más o menos por ahí por los años como $2.000 por ahí. Y esta otra estaba a $7.99. Me encantó ese colorcito. Y esta pequeñita tenía un precio de $2.99. Esta de la marca Hobo. La marca Hobo es carita. Si la compras nueva, también usada. Y por aquí ven la marca. La marca Hobo. Si ven alguna de estas marcas, casi siempre... Bueno, yo creo que el 100% de estas carteras son de piel. Esta es Michael Kors. Me encantó el color. Esta tenía un precio de $20 porque tenía el descuento del día. Y por aquí seguimos buscando. Bueno, ahora en la ropa. Vi esta hermosa, hermosa blusa con este lazo bien coquete. Esta era de la marca de Zara. Y honestamente lo más que me gustó fue el lazo. También tenemos esta camisa de lino. Que recuerden, estamos buscando piezas de lino, de seda, piezas de calidad. Esta es de la marca Ralph Lauren. Como pueden ver, es 100% lino. Estaba a $14. Ese color está divino. También tenemos esta de lino. Esta está nueva. Es de H&M. Estaba a $7.99. Y me encantó. Me la iba a llevar, pero me di cuenta que tenía una manchita por el lado. Así que la tuve que dejar. Otra de la marca Ralph Lauren es esta de aquí. Estaba a $9.99. Me encantó que tiene líneas azules y blancas. Que ese tipo de estampado es el que me gusta. Como bastante simple en ese sentido. Y también tenemos esta de como de bolitas. Es de la marca Free People. Esta tenía el descuento del día. Así que salía en $9.99. Y tiene una caída bien bonita la tela de esta blusita. Miren la parte de atrás. Está bien bonita. La parte de las correas. Que últimamente estoy verificando. Porque quiero tener más correitas así. En mi closet. Cosa que no tengo. Esta es de piel. Y es como vintage. Aquí pueden ver el material. Dice que es leather genuino. Y hecha en Taiwan. El color está bien bonito. Y esta otra es la misma. Más o menos la misma. También era del mismo material. El mismo estilo. Ese estaba a $3.99. Lo más que me gusta también. Encontrar piezas de cuero. Y no solamente carteras. Sino también correas o cintos. Como ustedes le digan. Esta otra es de la marca Dolce Cabana. De diseñador. Y me fascinó el color. Era así como un rojo intenso. Precioso. Esta es azul marino. Estaba a $4.99. Y también era de piel. Súper buena calidad. Y los precios súper buenos. En ese sentido. Sí que de verdad. Súper bueno. Encontré otra coach. Y después se me olvidó mostrárselas. Estaba solamente a $3.99. Aquí les muestro algunas ropitas que encontré. Que está súper buena también para la temporada de primavera y verano. Este short está completamente nuevo. Es satinado. Es de Zara. Y estaba en 12. Y también encontré esta falda que me la imaginé con tenis. Bien hermosa. Es como vintage. Esta es de la marca Calvin Klein. Es de nylon. De estas que... Esto no muere. Literal. Esa tela es a prueba de todo. Me encantó. Como el estilo. Así como bien ecléctico. También tenemos esta a $7.99. Bueno. Este es un pantaloncito corto que estaba nuevo. También siento que es perfecto para primavera. Y este de acá es de lino. Estaba a $7.99. Y es de H&M. Me encantan estos shorts con camisitas de lino. Y una sandalia súper fresco para el calor. También tenemos este pantaloncito. Que ahora se están usando mucho los pantalones tipo boxer. Y vi ese. Pero era muy grande para mí. También vi este a $7.99. También es de lino. Y es de H&M también. Pero con colores azulitos y así. Esta falda está completamente nueva. Es de Zara. Y creo que esta tenía un precio de $12.00. Si mal no recuerdo. Esta sí no es pantalón. Como algunas que son falda pantalón. Pues esa es falda falda. Por eso no me la traje. Ahora esta faldita como al tobillo. Es de la marca Tommy. Estaba a $12.99. Y está preciosa. Siento que esa con un topsito. Más pegadito en la parte de arriba. Se tiene que ver bella. También tenemos esta falda que la encontré divina. Busqué la marca en Amazon. En Amazon. En Google. Y no la encontré. Como que no encontré nada de eso. Esta es una falda Fendi. Estaba a $24.99. Y es original. Miren esto. O sea. Yo me quedé en shock. Es una falda bastante llamativa. En cuestión del estampado. Lo tiene como que en toda la falda. Pero tenía una manchita. Así que pienso que por eso el precio. También encontré esta otra falda de lino. Que es de Zara. Está preciosa. Estaba a $12.99. Y me encantó. Más que todo para usarla con tenis o sandalias. Para ahora. Para esta temporada de calor. Esta se parece mucho a una que tengo de Zara. Pero esta es de Francesca. Y en la tienda la vendían a 50 y pico de dólares. Y aquí está completamente nueva. En $14. Bien bonita. Esta es más. Como así como tipo sedosa. Estaba a $4.99. Estaba bonita. Y también estaba esta otra. Que pensé que en una falda pantalón. Y me la iba a llevar. Esta es de la marca. O sea. De la tienda de Mango. El precio original era $60. Y aquí estaba en $10. Con el descuento del día. Así que está perfecto. De la marca Tory Burch. Encontré esta acá. Es como de estas. Que ya salieron hace tiempito. Pero miren. Se ven en excelentes condiciones. Tiene un poquito de detalle y eso. Pero no mucho. El color es bastante usable. Y estaba a $40. Pero siento que si yo la consigo más adelante. A mejor precio. Puede ser que me la traiga. Pero sé que es un poquito difícil. Porque esta tienda va a mucha gente. Así que probablemente se la lleven antes de. También tenemos esta. Que la había visto la vez anterior. Esta todavía tenía el mismo precio. $35. Y lo que me detuvo. Como les dije la vez anterior. A comprar esta. Fue que los straps estaban un poquito dañados. Así que por eso. Esta no tenía el precio. Pero está bien bonita. Como para verano. Como para. No sé. Para la playa. Bien bonito. Me encantó. Me encantó esa. Por aquí tenemos esta de nuevo. Que ya se las mostré. Es la de la Dun & Burr. Que está preciosa. Esta otra. Está bien bella también. En la parte de adentro. Tiene la marca. Es una marca vintage. Y tiene unos detalles tan únicos. Que eso es lo que me gusta. De las tiendas de segunda mano. Esta estaba en descuento. Y salía en $10. Me encanta encontrar piezas. Que no se encuentran en ningún lado. Y esta cartera. Es de Zara. Esta salió el año pasado. Literalmente. Porque me acuerdo. Y la tenían a $5.99. También tenemos esta de acá. Que esta estaba a mitad. En $12. Y es de esta marca. Que tiene carteras. También como que. De piel. Y vintage. Yo creo que esas se las había mostrado ya también. Esta otra. Pensé que era Michael Kors. Pero no. Es como una tipo réplica. Porque el estampado. O sea. El estampado. El material no se sentía. Como que tan bueno. Por aquí tenemos algunas gorras. Que a mí me encantan las gorras. Esta es Adidas. Adidas. Y esta va a $4.99. Pero aquí tenemos otra más. De la misma marca. A $4.99 también. Así que estos precios. Me encantan. Súper bien. Esta me encantó. Y esta tenía un precio de $3.99. Me encantó el color. De esa. De carteras también. Había otras. Más por acá. Que esta es Coach. Estaba hermosa. Me encantó esa. Siento que se ve así. Como ese vibe. Así. De los tiempos. Como de los años 80. También tenemos esta. De la marca Steve Madden. Está en. Hace poco. Se volvió viral. Y estaba todo el mundo. Buscando estas carteras. Así de este estilo. Y también me encontré. Este vestidito. De la marca Mumu. Que está precioso. Está completamente nuevo. Me encantó. Como para ahora. Para verano. O sea. Bellísimo. También tenemos este vestido. De acá. Que los colores. Me encantaron. Y las rayitas. Hacia abajo. Siento que se ven hermosos. Bueno. Sé que. Sé que. Está pasando el frío. Pero encontré este jack. Bueno. Esto es más bien. Como un jacket. Slash blazer. De la marca. Wilson Leather. Siento que $20. Está súper bien. Porque son. Excelente calidad. 100% cuero. Bueno. Ahora vamos a. Starvation Army. Por aquí. Pueden ver. Que el tag. Tenían dos tag. Con descuento. El verde. Y el amarillo. Así que. Vamos a ver. Qué encontramos. Hoy. Misarvation Army. Me fascina. Tiene cosas súper económicas. En el área de joyería. Tienen muchas cosas. Buenas. Y miren los precios. $3.99. Así. Los precios súper económicos. Que eso me encanta. Por aquí. Por aquí. También tenemos este blazer. Como vintage. Estaba a $9.99. Lo más que me gustó. De este blazer. Fueron los botones. Que me encantan. Los botones dorados. Así. En los blazers. Este otro blazer. Estaba a $9.99. De la marca. Casper. Es precioso. Y por aquí. Tenemos este otro. De la marca. Ann Taylor. A $9.99. Creo que era. Nos vamos a ir al probador. En esta ocasión. A probarme estos blazers. Este estaba a $7.99. Y miren que bello. O sea. Eso está divino. Me encantó. Por aquí. Esta blusita. Que también me gustó mucho. Bien. Para verano. A $7.99. Creo que esa era de la marca. Ay. No recuerdo la marca. También tenemos este. De la marca Ralph Lauren. A $5.99. Me encantan. Las camisas de esta marca. Así de botones. Me encantan. También tenemos. Esta de Sara. A $3.99. Es satinada. Y ese color está preciosísimo. Por aquí. Tenemos esta otra. De Sara también. Pero esta ya. Lleva su tiempito. Lo sé por el tag. Que es como que el tag. Que tenían antes. Por aquí tenemos. Esta otra. Que está bien bonita. También. De la marca J. Crew. A $3.00. Porque tenía el descuento. Del día ese tag. Este otro jean. Pensé que era alguno. De alguna marca. Como tal. Pero no. Era como un jean. Así. Y quizás. De una marca china o algo. Así que por eso lo dejé. Y no me lo probé tampoco. Porque se veía como pequeño. Para mí. Estaba dudando. Si me podía servir o no. Este. De la marca Tahari. Es 100% lino. Y lo tenía pensado. Para mi mamá. Porque ella me había dicho. Que si encontraba. Piezas de lino. De su size. Que se las guardara. También tenemos. Este pantaloncito. Que estaba a $5.99. Este es de la marca. Panamá Republic. Me encantó el color. Más. No me encantó el corte. Como tal. Y este otro. Está bien. Bien bonito. Este sí me encantó. Este es de la marca. Loft. Y estaba a $5.99. Honestamente. En el área de las carteras. No vimos mucho. Así que. Les muestro lo que vi. Este estaba a $5.99. Y era de la marca. Bueno. Esa marca. Como que no he escuchado. Mucho de ella. Y por aquí tenemos. Esta otra. Que. De la marca. Bear and Bar. Lo más que me gustó. Fue el color. Estaba a $9.99. Y por aquí. Les muestro. Cómo me quedaron los blazers. Miren. Estaba este a $7.99. Y este otro. Que estaba a $9.99. También. Me lo probé. Este pantalón. Es de Sara. Que está hermoso. Este tenía un precio. De $9.99. Me encantó. El corte. Como tal. También. Este pantalón. Es de la marca. Lululemon. Estaba a $7.99. Un legging. Como de estos. Para hacer ejercicios. Y. Le estaba buscando el size. Pero creo que nunca se lo encontré. También tenemos esto. Que creo que esto es para embarazadas. No sé. Pero. Me encantó el color. Y la tela. También. Les dije que me iba a probar algunas cositas. Así que miren. Aquí está. Este blazer. Que me quedó grande. Pero si me hubiese quedado ajustadito de cintura. Se tiene que ver. Tan. Y tan bonito. Que ahora se está usando mucho esa silueta en los blazers. Como más pegada. Más ajustada en la cintura. Y. Tenemos este otro. Que lo más que me gustó fue el color. Honestamente. Ese es. Creo que es el de la marca Ann Taylor. Y. De vuelta al área de joyería. Aquí siempre estoy buscando plata. Joyería que me guste. Que sea de buena calidad. Y los precios. Como les dije. Son buenísimos. Miren esos aretes. A $3.99. Así como chonky. Y bueno mi gente. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando un beso y un abrazo. Muchas bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.